Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy traigo el haul de enero. La verdad es que son bastantes productos, pero bueno, hay que incluir también todo un poco lo de Navidad y demás, o más bien Reyes. Así que nada, comienzo ya para no entretenerme mucho y espero que os guste. Bueno, pues comienzo con Kiko. En primer lugar, con la BB Cream que acaba de sacar Kiko. Yo tengo el tono 01 y el botecito es este, aún no lo he abierto, tiene factor de protección 15 y trae 30 mililitros. Bueno, no voy a abrirla aún, pero bueno, sí he comentado en un vídeo anterior que comparaba lo que es el aspecto con la Vita Thin de Origins. Me refiero con el aspecto a que esta crema, en apariencia, al salir del tubo es de color blanco, sin embargo, cuando entra ya en contacto con la piel y se extiende, obtiene el color. Sin embargo, la BB Cream de Kiko pues tiene 5 o 6 tonos creo a elegir, mientras que la de Origins es un único tono. Bueno, a diferencia de que no entro en comparaciones ni de ingredientes ni de nada, simplemente lo que es en el aspecto, en el factor de protección así a simple vista, con lo que más puedo compararlo. Luego también de Kiko, bueno, el precio de la BB Cream no llega a los 9 euros, creo que sobre unos 8,90 euros o algo así. Y luego compré este iluminador de colección, que es el tono 100, si puedes verlo ahí, estaba al 50%, si su precio cuando estaba en la colección era de unos 13 euros y pico, no llegaba a 14 euros, a mí me costó unos 6 euros y algo, no llegaba a 7 tampoco. Y bueno, viene metido en esta fundita y este es el packaging. ¿Veis? Aquí viene también el tono y demás. Trae 7 gramos, es bastante gordito. Abrimos y tiene aquí un espejito y este sería el iluminador. Podéis verlo. En la piel queda bastante natural. Parece que es la piel propia la que está iluminada, no queda muy artificial, que parece que te has puesto ahí. Y es bastante, como diría, que no tiene shimmer, ni nada así, ni purpurina. Que es un brillo muy natural, en definitiva. Pues este sería. Luego, si pasamos, por ejemplo, a Sephora y demás, compré estos polvos que siempre hay iluminadores también, que siempre he tenido, bueno, siempre me han gustado y tenía muchas ganas, que son los Candlelight de Too Faced. ¿Qué? Este es el packaging. Estos de aquí. Lo mismo abrimos. Tiene aquí espejito. Uy, la borlita que se acaba de caer. Y estos serían los polvos. También muy bonitos. Un tono beige doradito. La verdad es que me gusta bastante. Más doradito que los de Kiko. Y sería eso de ahí. O también compré los Chocolate Soleil, los polvos bronceadores, sobre todo para contornear. La verdad es que tienen un color muy bonito. Este sería el packaging. También. Igual. Abrimos. Y tiene su espejito. Y estos serían los polvos. Cuando los probé, la verdad es que tiene un color... No sé si aquí se ve como anaranjado, pero para nada. Es completamente marroncito. Y bueno, yo que soy muy clarita de piel, no sé si se puede ver. Queda bastante, bastante natural. Por lo tanto, los utilizaré sobre todo para contornear lo que es ahora mismo. Y me gustan bastante. Luego también encontré por fin el borderline de Too Faced. La verdad es que he preguntado bastante Sephora y ninguno había. Incluso hasta en Navidad es en Córdoba. Que fui con mi madre en concreto buscando este producto. Pregunté y no había. Y la muchacha ahí buscando me sacó... Supongo que sería una versión que habría interior a esta. Pero era como un jumbo. Y la verdad es que... Como vamos, que en formato jumbo como que no. Y bueno, este es el lápiz. Es un perfilador de labios, pero transparente. Como veis. Verlo. Que no da color ni nada. Y sobre todo para los glosses o los... Vamos, si no te gusta aplicar perfilador. Y para ir más natural. La verdad es que es bastante cómodo. Que sea transparente. Y para aplicarlo incluso con glosses y demás. Para que no se salga del contorno del labio. Pues genial. Luego también compré... Pues el primer también para labios de Too Faced. Yo tengo el Prismas Prime de MAC. Pero bueno, me apetecía también probar... Probar este porque he oído que va bastante bien. Y sobre todo porque los colores oscuros me traen por la calle de la amargura. Como se dice. Porque sobre todo los colores más rojizos. No sé por qué. Pero aunque utilice perfilador, primer y demás. Luego siempre acaba saliéndose del contorno del labio. Me da mucho coraje. Use lo que use. Así que bueno, para probar con otro. Que es este de aquí. Este sí se aplica como un gloss. Viene con su esponjita. Que tampoco quiero abrirlo porque como no he abierto todavía... Nada. Y no sé cuándo lo voy a usar. Si gastar primero el otro. Pues bueno. Que sepáis que este... Bueno, seguramente lo habréis visto también por ahí. Luego también compré en distintas ocasiones. Tanto el Chachatin como el Benetería. Estos dos. Que ya los conoceréis también. Este aún es bueno. El Benetín sí lo he probado. El Chachatin aún no. Y bueno, también sabéis que podemos utilizarlo para... Para dar color a los labios. Y bueno, estos dos por aquí. Bueno, muchas de estas cosas también las he comprado siempre con descuento. O bien con el 20% que hubo hasta el día 5 o algo así de enero. O ahora con la oferta que ha habido del 25% o con los precios locos. Como el caso por ejemplo de Powder Fletch de Berfic también. Que son estos polvos que utilizo para fijar en lo que es el corrector. Que bueno, como veis me costaron 15€. Creo que su precio normal son 29-30€ prácticamente. Así que bueno, pues esto de aquí. Luego también con los precios locos compré... Este se me ha olvidado traerlo. Pero bueno. Este de Rexalign. Es un tubito que se me ha olvidado traerlo. Y yo lo utilizo, bueno este es más para las arrugas. Pero lo utilizo para ponérmelo en estas de aquí. Que son las que más se me notan sobre todo cuando aplico el maquillaje. Que tengo esta zona como más seca. Se me marca mucho entonces se me queda ahí el producto. Entonces para difuminar un poco esta arruga. Si recuerdo, a ver si lo pone... Si trae 15ml como un contorno ya te digo. Sale como una cremita así densita. Y yo la aplico sobre todo en estas dos líneas de expresión. O estas dos arruguitas que tengo aquí. Y bueno, sería este. No está ya en lo que es el stand normal por lo que he visto. Pero si he buscado luego, creo que su precio rondaba a los 30 y pico, 40 euros o algo así. Y bueno, estaba por 10 euros. Así que me lo traje por probar. Tampoco perdía nada. Luego también compré esta crema hidratante. Hidratante. No sé qué he dicho. Que pone aquí que sirve para cara, cuerpo, mano y pelo. Bueno, la verdad es que me parece... Huele bastante bien. Yo la probé allí solo en las manos ya que la tengo todavía precintada. Y me parece muy cómoda sobre todo para ir de viaje. Porque ella es una crema hidratante que como bien pone, vale para la cara, para las manos, para el cuerpo. Incluso para el pelo. Una vez seco como a modo de serum y demás. Y creo que su precio es unos 8,50 euros o algo así. Trae 125 ml. Así que creo que está bastante bien. Y para un apaño, sobre todo para llevar de viaje, creo que viene bastante bien. Luego también compré estos nail pads que estaban también los precios locos. Este negro liso. Y este como burdeos que estaban a un euro. Y estas de leopardo. Que siempre había tenido ganas de probarlas. Bueno, estaban por 5 euros. Así que a ver qué tal me va. Luego también, bueno... De... Ah, bueno. Dentro de los precios locos también compré... Este pack, podemos decir así, de cargo. También por 15 euros. Su precio original sí era 30 euros. Me acuerdo que cuando salió a la venta en su época me quedé con ganas de tenerlo. Este pack trae un colorete, una sombrita, una máscara de pestañas pequeñita, un lápiz y un gloss también pequeñito. Bueno, tiene en este neceser, así como si fuera una postal, una carta. Y ya digo, viene lo que es un lápiz de ojos en un tono marrón, verdoso, así. Es este de aquí. La verdad es que es bastante bonito. Este sí lo he probado y va bien. No lo he probado en la línea de agua, pero sí para delinear y me gusta. Una máscara de pestañas pequeñita que, bueno, que no la he abierto aún tampoco. Este gloss así como coral, con destellitos dorados. Esta sombrita, esta es la cajita. ¿Qué es el nombre? Bueno, supongo que será eso. Es de 13. En un tono doradito y como bronce. Y lo que más me gusta, y sobre todo por el que compré el pack, que es por el colorete. Que es este de aquí, el Coral Beach. Que ya solo creo que cuesta unos 26 euros en el stand normal. Y es este de aquí. Queda un color así entre tostadito, coral, con brillitos como dorados. La verdad es que queda muy bonito. Este de aquí. Pues eso, por este pack de aquí. Y luego... Compré también estos dos labiales de la marca Sephora. En estos dos tonos. Este que es el más claro. En el tono R03. Me gustan bastante los labiales de Sephora. Porque para mi gusto me duran bastante. Y me tintan bastante el labio. Y sí los noto como si fueran... Bueno, no son fijos, pero que duran bastante. Y me estoy aficionando también a ellos. Bueno, sería este de aquí. Y luego este que es más oscuro. Que es en el R02. Y que es este de abajo. Y estos serían los labiales. Luego, bueno, de Clarins. Lo que he comprado principalmente es de más de tratamiento. Pero bueno, compré también como este primer. Para ponerlo antes de la base. En el tono 02. Y trae 30 mililitros. Bueno, el tono 01 es como una crema como irisada. Con tonos rosados. Con tonos rosados como la Storbe Cream Oil Liquid de MAC. Luego está este color. Que es un color pues bastante... Bueno, viene con su aplicador. Un tono bastante natural. Y el tono 03 que es como un bronce. Al extenderlo... Ves, queda bastante natural. Y bueno, antes de la base. Pues ayuda un poco también a igualar lo que es un poco el tono de la cara. Y luego poder aplicar la base de maquillaje. O incluso si queremos... Si no nos hace falta nada y queremos ponerlo solo. Pues también. Este sería el packaging. La cajita donde viene. Luego también. Bueno, esto no... Bueno. El aceite. Para pieles deshidratadas. Este aceite lo saqué en el vídeo de mi rutina ahora de cuidado facial. Así que bueno, lo podéis ver ahí. Y igual con esta crema de Clinique. La Moisture Surge. También para pieles deshidratadas. Que también la saco en el vídeo de la rutina facial. Es para no entretenerme más. Luego de Clinique también compré esta leche de maquillante. Para pieles secas normales. Yo utilizo bastante para desmaquillarme leche limpiadora. Aunque ahora estoy probando aceite y demás. Pero bueno, me gusta bastante la leche. Así que opté por probar esto también. Para pieles secas normales. Como tengo la piel así deshidratada. Pero prefiero algo que no sea para pieles grasas. Trae 400 ml. Bastante grandecita. Y bueno. Como veis no está abierta ni nada. Pero a ver qué tal va. Luego también. Bueno, yo siempre me gusta limpiar el rostro. Como ya digo. Después de desmaquillarme. Y quise probar este gel limpiador. Para pieles normales amistas. También sirve para desmaquillar. Pero bueno. Yo lo utilizaré más para limpiar. Y si queda algún resto puede eliminarlo. Si queda algún resto de maquillaje. Está de aquí. Bueno. Es que está todo cerrado. A mí me presenta. Pero bueno. Sería esta. Luego. De Sephora. Bueno. Compré también el agua micelar. El tamaño grande. Porque ahí sabéis. Es que tengo el mediano. Que la gasté. Lo que tengo el botecito que relleno. Pero bueno. Tenía ganas de. De probar otra vez con esta. Porque dicen que la de Carrefour. La estaban retirando. No sé si será cierto o no. Pero bueno. Aquí me pilla bastante mal. Y no suelo ir. Y ya solo me queda un bote. Así que bueno. Decidí optar por esta. Aprovechando el 25% de descuento. Y comprar el tamaño grande. Y luego. Bueno. De Lars. Compré. Al principio de mes. Lo que eso. Me dio por probar. Bueno. Compré. El limpiador otra vez. El pie de Ángel. Que también lo saqué en la rutina. Y ya lo he sacado otras veces anteriormente. Y luego me dio por probar. Por querer probar. Lo que son los champús sólidos. No solo para mí. También para mi novio. Así que bueno. Compré. Tres. El Fairey. Que es para pelo graso. Y se lo compré para él. Y ya me compré el Godiva. Que es champú y acondicionador. A ver que tal va. La verdad es que huele ahora mismo a la habitación. Que me encanta. Y luego también compré el Karma. Para. Para los dos. Para ir intercalándolo. Una vez otra vez otro. Me apetecía un serum. Ahora mismo tengo el de. Que es para punta. De. De Deli Plus. Que la verdad es que me va bastante bien. Pero bueno. Compré este de aquí. Eran B. Revitaliza y equilibra. Hidratante capilar. Y bueno. Tiene. Esta textura así. Así que bueno. Espero que me vaya bien. Aquí yo creo que hay bastante cantidad. Así que bueno. También este dura. Dura bastante. Porque la caducidad es para. Febrero 2013. Es decir. Tengo un año. Así que bueno. Lo probaré a ver qué tal. Y me dieron de muestra cita. Un desodorante. El teodorante. Y bueno. No sé si lo probaré o no. Porque el desodorante. La verdad es que no. Que me haga mucha gracia. Pero bueno. Intentaré probarlo. Luego. Bueno. Compré también. Este. Bueno. Acetona. Quita en malte. De ese. Que es el de coco. Que no sé por qué. Es siempre el que cuesta más barato. Pero bueno. Para probar uno. Pues decidí coger este. Y luego. Así para el pelo y demás. Bueno. Bueno. Para el pelo. Para el cuerpo. Cogí este. Este gel de Saner. Para piel. Muy seca. Que trae. 600. Mililitros. Para ver qué tal va. El que estoy utilizando ahora mismo. Pero bueno. Lo he utilizado dos veces. Así que a ver qué tal va. Porque la verdad es que notaba la piel bastante seca. Y como con picor. Bueno. Estuve dudando entre si traerme. Creo que hay uno de Instituto Español ahora. Que es para piel atópica. Pero bueno. Al final. Pues cogí este. Y me traje alguno más. Como este. De lactobic. El lactobic. Que trae un litro. Y luego también compré. Deli Plus. Para piel muy seca también. El de Argan. Porque tengo el de Argan de Natural Honey. Pero no me gusta nada. Sin embargo. Tenía ya la crema de este. Y me encanta el olor. Así que decidí traerme. El gel. Y luego también. Adquirí. Bueno. Esta mascarilla con color. Para rubio. Como tengo ahora las mechas y demás. La he utilizado una vez. Así que tampoco puedo. Deciros mucho. Y por último. Compré este tratamiento reparador. Para cutículas. Que también lo he utilizado una vez. Y creo que. Nunca había utilizado nada para las cutículas. Yo simplemente lo que hago es. Como con un palito de naranjo. Pero en mi caso es como de silicona. Lo que hago es. Retirar la cutícula. Hacia atrás. Este botecito. Viene con su aplicador. Se pone una gotita en la cutícula. Y se masajea. Y bueno. De momento si me ha gustado. La vez que lo he utilizado. Así que. Seguiremos probando a ver que tal. Y bueno. Creo. Que ya está todo. Así que. Nada. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda. Preguntadme por algo más en concreto. Ya digo que no puedo hablar. De lo que. De como va. Pero si queréis. A lo mejor algún precio. Que intento mirarlo. Porque la verdad. Es que ya no tengo nada. En fin. Que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.